¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y su presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones de la resistencia de la semana 3. Como ven, ahí nos dice que tenemos que hacer un enlace cerca del circuito de Chunker, la caverna de control o el templo. Ah no, el clarín. Todavía lo marca como el clarín. Vamos a la que se encuentra otra vez en el clarín, en la parte de aquí, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Así que, vamos. Bueno, ya nos acercamos y este es nuestro objetivo. Vamos a ver qué nos piden. Les enseño la ubicación. Ahí está ahí. Ahora, la misión nos va a decir, acierta diferentes objetivos con un rifle de francotirador a menos de 75 metros. Pero tienen que ser guardias de la OI. Entonces, ahorita que en el clarín hay una guerra, vamos a poder hacer este desafío bastante fácil. Así que, vamos a intentarlo. Primero conseguimos un francotirador y ahora sí, armar desastres al clarín. Bueno, nada más. Aquí nos marca algo bastante interesante. Ah, son esos tres blancos que les tenemos que dar con un rifle francotirador. Así que, consigamos uno y hay que darle a esos blancos. A ver, ya llegamos, ya conseguimos un sniper. Nosotros no tenemos tres balas. No sé si estos sean 75 metros, pero vamos a intentarlo así. Como ven, en el borde del volcán se encuentran estas dianas. Ah, mira, así nos cuentan. Entonces, simplemente acertamos los tres tiros. Lleven munición por si acaso. Yo no llevo munición. Si le cago, valeo, chetos. Ahí está. Perfecto. Con eso tendremos la segunda misión. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo. Así que, búsquense un sniper para hacer esto. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. No olviden utilizar el código SASEKV3 en la tienda del Fortnite.